Se inauguró al Berigue con una inversión de más de 1.500.000 nuevos soles, obra ejecutada por el Gobierno Regional de Lima. La ceremonia contó con la presencia del ingeniero Enson Chuy Mejía, presidente del Gobierno Regional de Lima, quien inauguró la obra en presencia de los consejeros por Cañete, José Mosto, por Guaranelitán y Beatriz Castillo de Barranca, también asistió el alcalde de Guaral Jaime Oribe y el reverendo padre José Martínez Fernández. Por otro lado, también asistió el párroco de Chancay Alejandro Albites.